Gracias. De una manera bárbara, no sé por qué. Ok, chicos, entonces vamos a continuar, ¿sí? Bueno, mis amorcitos lindos, estábamos en qué propósito crees, ah, bueno, que tuvo la persona que estudió el texto, ¿sí, Paulette? Este, este, los, este, los juegos violentos, no, los juegos violentos crean un, un, crean un, las personas, las personas de mal infancia y lo, y las, este. Las, ajá, que violentos, ¿y qué más, mi amor? Y las, este, ¿cómo se llama? ¿Vis qué pasó? ¿Por qué se sabió? Fíjese, mi amor, que no sé, el de un solo se me cerró todo. Es que el otro era el anfitrión, el niño se salió, el niño sacó a todos. Sí, mis amores, eso fue la hora porque terminaba a las nueve y diez. No, no, mi amor, no pasa eso. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. Ya no, no sé, ¿qué hora es? Ah, sí, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ok, mis amores, entonces, gracias, Paulette, por la observación, ¿sí? Esa es una opinión, ¿verdad? Opinión acerca de los videojuegos, de que a veces hay videojuegos que son muy violentos. ¿Quién más me puede dar su opinión acerca de los videojuegos? A ver, David, corazón. Que a veces los videojuegos son muy violentos, hasta pueden traer demonios. Exacto, son muy violentos. Y hay algunos educativos. A veces sirven para distraer o para andar jugando con tu familia. Muy bien, gracias, David. Bien, Marisa, también hay juegos que son educativos, ¿verdad? Sí, y los juegos que son aprendizaje son los que estimulan nuestro cerebro. Exacto, los que son de aprendizaje estimulan nuestro cerebro. Hay unos juegos muy bonitos, pero si yo no me voy a decir, yo no les voy a decir cuáles. Pero hay juegos que son bien bonitos. Y hay otros, pues, que les desarrollan siempre ciertas habilidades, ¿verdad? Pero creo que van de acuerdo a sus edades y a la madurez que tenga cada quien para poder jugar. Entonces, vamos a escribir, van a escribir su opinión acerca de los videojuegos en el, en donde dice, ¿qué opinas acerca de los videojuegos? Ya, Miss. Muy bien, ahora tenemos expresar una opinión. Y vamos a leer. Emily, ¿me puedes hacer el favor de leer, corazón? Sí, Miss. Gracias. ¿Qué opinas acerca de los videojuegos? Una opinión es la exposición de un juicio que se hace sobre una persona, una situación o un asunto. Por ejemplo, puedes dar una opinión sobre qué te pareció una clase, un cuento o una película. Las opiniones se respaldan con razones o argumentos. Las personas frecuentemente tienen opiniones diferentes sobre un mismo tema, por lo que es preciso exponer su argumento con claridad y respetando las opiniones de los demás. Además, cuando decides qué actividades vas a realizar el fin de semana, tienes claro por qué estas actividades y no otras. Así mismo, cuando vas a ver una película, tienes razones para seleccionarla. También que tengas tus propias ideas, gustos, argumentos, pero es importante que no trates de imponerlos, sino que respetes las decisiones de los demás. Gracias, mi amor. Y precisamente por eso les decía, debemos de escoger de acuerdo a las edades y a la madurez de cada uno. ¿Sí, David? Ok, chicos. Así como en Fortnite matan mucho. En Fortnite matan mucho, sí. Pero es de acuerdo a las edades, ¿verdad, chicos? Que pueden ustedes utilizar los videojuegos. Para expresar una opinión, necesitas reflexionar sobre cuánto sabes sobre el tema que motiva tu opinión. Tener en cuenta que tu opinión debe estar apoyada en argumentos claros y coherentes. Identificar los argumentos a favor y en contra. Y reconocer los receptores de tu opinión, escuchándolos con atención y expresar tu opinión en el momento apropiado, con claridad y de manera breve. Ok, chicos. En vista de lo que nos pasó hace un ratito con el internet, vamos a hacer algo. Para el día de mañana que nos toca nuevamente comunicación y lenguaje, vamos a seguir trabajando. Vamos a trabajar a página 157. Pero entonces yo quiero que averigüen ustedes acerca de los videojuegos. Y mañana vamos a poner, a hacer una mesa redonda y vamos a exponer acerca de los videojuegos. En base a esto, ustedes tienen que buscar, por ejemplo, pueden decir qué videojuego. Pueden exponer por qué es recomendado usarlo o por qué no. No, tomando en cuenta siempre todas las ventajas y desventajas de los videojuegos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer una discusión acá entre todos, una lluvia de ideas también. Para poder hablar acerca de lo que es en realidad una opinión. Es expresar, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a hacer el día de mañana ustedes. Y así vamos a concluir con el ejercicio en nuestra página 157. En clase, chicos. Que ahorita ya no va a subir tarea ya de comunicación y lenguaje. Más que lo que estamos viendo en clase. Y luego vamos a comenzar a repasos. La semana del 10 al 14, pues estamos esperando que nos den instrucciones para ver sus proyectos de la tercera unidad. Mira, mis amorcitos lindos, el tiempo se nos va. Entonces vamos a conectarnos nuevamente para entrar a nuestra clase de ciencias naturales. No sé si alguien tiene alguna duda. No, chicos. Bueno, entonces ahorita nos volvemos a conectar. Y por ahí nos vemos, chicos. Dios les bendiga. Adiós, mis amores. Adiós, chicos. Adiós.